Un niño cobardica que tiene demasiado miedo para decir la verdad. Tienes que decir lo que viste, Billy. Es que tengo mucho miedo, McCarnigal. Hazlo aunque solo sea por mí, Billy. McCarnigal. Está bien. Por usted, McCarnigal. Bueno, McCarnigal. Billy ha muerto. Lo ha degollado de oreja a oreja. ¿Eh? ¿Qué es lo que estoy comiendo?